Hola niños, buenos días, espero que se encuentren bien, en la clase de hoy de naturaleza van a aprender sobre los alimentos, pero que son los alimentos, son los productos que se comen y se beben, para nutrir nuestro cuerpo y eso nos ayuda a crecer sanos y fuertes, mas ustedes que están en una etapa de crecimiento, por eso deben de comer todos los alimentos, los que no les gustan, están bien, muy bien, los alimentos se clasifican según su origen, tenemos los alimentos vegetales, como pueden observar aquí, son los alimentos que provienen de la tierra, mas especifico de la siembra en el campo, cuando las personas empiezan a cultivar los alimentos, por ejemplo tenemos la oyama, el tomate, el jojoto, las uvas y la pera, muy bien, estos alimentos son muy importantes que los consuman, ya que tienen vitaminas y minerales que te van a ayudar a crecer sanos y fuertes, como te lo acabo de decir, no que nada más me voy a comer las frutas, porque no me gustan hoy ya todos los alimentos, vegetales y también las frutas, también tenemos los alimentos de origen animal, estos provienen de los animales, los animales, por ejemplo la vaca, las gallinas, entre otros, estos animales nos ayudan aportando sus nutrientes, tenemos como pueden observar aquí, la carne, los huevos, la salchicha, el queso, la leche y el pollo, de donde proviene lo que es el queso y la leche, de la vaca, la vaca tiene cuatro estomas, panza, bonete, fibrillo y cuajado, de allí extraen lo que es el queso, la leche, el suero, la mantequilla, solamente de un solo animal, saca muchos productos, es muy importante consumirlos todos, con la leche ustedes van a crecer más rápido y van a estar más fuertes, también tenemos los alimentos de origen mineral, como pueden observar aquí, tenemos el agua, como en esta jarra de agua y tenemos la sal, muy bien, de origen mineral porque, por ejemplo, el agua, el agua nos hidrata, por eso los médicos recomiendan que debemos tomar ocho vasos de agua al día, para poder mantener nuestro cuerpo inestable, deshidratados o cansados, no es nada más cuando nos lo hace, debemos tratar de cumplir, de tomar esos ocho vasos de agua, y la sal, que es la que le ayuda a la comida a dar ese gusto que tanto nos ayuda y nos, muy bien, la sal no es recomendable, comerla en este gusto, porque también hace daño, con los alimentos se preparan esas comidas tan ricas que prepara tu mamá o otro familiar en casa, por eso es muy importante que coman todo, ahora muy bien, de actividad ustedes van a realizar un dibujo que pertenezca a cada origen, por ejemplo, un dibujo de los alimentos de origen vegetal, otro de animal y otro mineral en su cuaderno bien coloreado, nos vemos en una próxima clase. Gracias.